Lina Píparo, en plena campaña. ¿Cómo le va, José? Un gusto saludarlo. Abrígadísimo, ¿eh? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va, Pablo? Bien, bien. Bueno, estábamos escuchando a la vicepresidenta, todos en campaña, y tratando de encontrar que la gente los elija, porque también hay una cuestión de descreimiento, hay una cuestión, en el caso puntual de las terceras fuerzas, que mucha gente, a la hora de las encuestas, dice yo muchas veces busco la tercera fuerza, pero después tengo miedo que se me vaya para un lado o para el otro. Así que hay que tratar de convencer, cosa que no es fácil, ¿no? No es fácil, pero con las estupideces que dice la gente del frente de todos, en la persona de Victoria Tolosa Paz, que quiere grabar con más impuestos a las empresas grandes que ya no existen en Argentina, y con la nada misma de Manes, pensando que la gente que come en un balde con relleno de viento piensa que está bárbaro. Nosotros, sin embargo, le hacemos a la ciudadanía una propuesta muy concreta de cuáles son las cosas que Argentina tiene que hacer para cortar con su decadencia. ¿Por ejemplo? Argentina tiene que tener otro enfoque del mundo, tiene que comerciar con el mundo, tirar a la basura la sustitución de importaciones para que todo su complejo productor exportable explote, el agro, la ganadería, la minería, las economías regionales, el turismo. Tenemos que tener un Estado más chico para que deje de haber esclavos impositivos en medio de ciudadanos. Y en lugar de sindigarcas, como tenemos hoy, tenemos que tener sindicalistas, por lo cual, que defiendan los derechos del trabajador y al mismo tiempo tener leyes amigables con el empresario. Lo que le den ganas al empresario es contratar gente en lugar de, como hoy, el empresario siente que en lugar de contratar a una persona adopte un hijo que no se lo puede sacar más de encima, salvo que esté dispuesto a quebrar la empresa. Nuestras respuestas son concretas, pensando en los problemas de la gente, no pensando en cargos, no pensando en el 2023. Soluciones concretas a la pesadilla que se ha transformado para la gente y vivir en Argentina. Esa es la gran diferencia entre nosotros y cualquiera de las otras fuerzas. Y aquellos que tienen temor de las terceras fuerzas, yo lo que les digo, y esto ocurre particularmente con el votante de Cambiemos, yo lo que les digo al votante de Cambiemos, que si algún diputado de Cambiemos pierde la banca a manos de un miembro de Avance de Libertad, Carolina Píparo, yo, cualquiera de los miembros de nuestra lista, Luis Grimes, etc., él como ciudadano va a ganar, no va a perder. Porque nosotros somos tan defensores de la República como el más encumbrado y diputado de Cambiemos y económicamente pensamos mejor, porque decimos con claridad las cosas que hay que hacer para cortar con la decadencia y la miseria argentina. Preguntas puntuales aprovechando el acento económico porque han pasado muchas cosas. Hoy hablaba en Radio de la Red con Cafiero y Cafiero le quitó a lo de Tolosa Paz tensión y dijo, no, la idea es la de siempre, que el que más tiene, más pague y el que menos tiene, no esté tan presionado. Eso sostenía el jefe de gabinete. ¿Usted cree que es una idea de Tolosa Paz o es algo que después va a caer en el Congreso buscando mayor impuesto para recaudar más de un determinado sector, que debe ser el empresarial? No, yo creo que Cafiero defiende algo indefendible que es lo que piensa el kirchnerismo representado por Victoria de Tolosa Paz que yo no sé cómo no le da vergüenza presentarse como cabeza de lista cuando siendo la responsable de la mesa del hambre ha provocado por lo menos 10% más de pobre el gobierno al cual ella pertenece. Pero yendo a la frase de Cafiero, no tengo duda de que al kirchnerismo no le alcanza ningún tamaño del Estado, que todo tamaño del Estado le parece chico, siempre lo quiere agrandar más, por lo tanto siempre va a encontrar alguna justificación para recaudar más impuestos. Pero volviendo a lo que decía Victoria Tolosa Paz que es la primera candidata de la lista con la cual yo quiero debatir, yo le invito a debatir a Tolosa Paz, ¿a qué empresa grande le va a cobrar impuestos? Y ya no hay empresas grandes en Argentina. Se han ido todas, en parte por la política económica del kirchnerismo. Lo único que quedan son pymes. Más impuestos a las pymes le piensa cobrar. ¿Cuándo le toca a ellos achicar el tamaño del Estado? ¿Siempre creen que se pueden cobrar más impuestos? ¿Qué dicen que la gente que es un extraterrestre, la gente que paga impuestos, es un laburante, es un empresario, es un comerciante, sobran estructuras del Estado para rebolear y para achicar? Es por ahí donde te hay que ajustar. No hay que ajustar más al laburante o a la gente del laburo. José, dos temas que tienen que ver con la economía. Hoy se especuló con la posibilidad que aparezca una criptomoneda en la Argentina. El presidente habló de esto. ¿Qué significa? ¿Se podría implementar, serviría para bajar la inflación o no sirve para nada? No, para bajar la inflación no sirve para nada. La inflación es un fenómeno monetario. Es un fenómeno que ya fue premiado por el Nobel de Economía hace casi 50 años por la teoría monetarista de la inflación. No podemos darle la espalda a la ciencia. Para bajar la inflación la gente tiene que tener ganas de ahorrar en pesos, cosa que no tiene, y tiene que haber poca emisión de dinero producto del Banco Central. Así que hay que bajar más todavía el déficit fiscal, que hasta ahora, le cuento, lo han bajado liquidando las jubilaciones de nuestros pobres abuelos y liquidando los salarios de los buenos trabajadores que hay en el Estado y de los malos trabajadores también. Han pagado justo por pecadores. La verdadera reforma del Estado es eliminar mucha, mucha, mucha superestructura y regionalizar el país también. Carolina, quería preguntarte por... Ahora que están recorriendo... Ahí estamos. Ah, dale, pasale. Así aprovechamos también que está Carolina Píparo. Quería preguntarte, ahora que están recorriendo el Conurbano y la Provincia de Buenos Aires, José Luis en un programa acá en América nos había dicho que en algunos puntos de la Provincia de Buenos Aires y puntualmente en el Conurbano, cuando llegan se encuentran con lugares en los cuales prácticamente hay una estampita de Cristina Kirchner y pase lo que pase, ese núcleo duro no cambia por nada. Aunque las condiciones económicas sean malas, aunque haya noticias que tengan que ver con la corrupción, ese núcleo duro es muy fuerte. Eso lo comentaba José Luis. ¿Vos viste lo mismo también que en esas casas, en esos sectores, pase lo que pase, se sigue votando al frente para la victoria? Hola, ¿cómo estás? Puede haber sectores, sí, donde haya, como decís, estampitas, cuadros, lo que fuera, pero la mayoría de los sectores, la verdad es que no tienen ni siquiera un baño. Esa es la realidad. En el Conurbano lo vemos permanentemente, gente que el baño, el baño no, el baño a la interperie, lo tiene afuera. Gente, en las últimas visitas, digo, quedé cada día más preocupada porque también encontramos analfabetismo absoluto. O sea, gente que te dice el año en que nació, por ejemplo, y no sabe calcular en su propia edad. Entonces, digo, hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. La educación está en un estado catastrófico y creo que lo tenemos que debatir. Se vio más desnudo con la pandemia, sí, pero esto es algo que arrastramos y algo que es para solucionar absolutamente urgente. No puede ser que en las escuelas privadas los niños vayan cinco días y en la escuela pública que los niños vayan dos. Una a José, aprovechándolo, que es un día muy económico. ¿Le pasás caro un auricular? Sí, ahí le pasa. Y charlamos una vez más con Spert. Spert, ahí le ponemos el auricular porque hoy conocimos la inflación. 3% y otra vez muy dura en alimentos, 3, 4 arriba. Se especulaba con que podía ser más baja. Bueno, tampoco 2,9 cambiaba demasiado la historia, pero seguimos con un índice fuerte de inflación. Bueno, en siete meses hemos acumulado la inflación 29%, que es la inflación de todo el año que puso en el presupuesto del gobierno. Ese hecho ya demuestra el fracaso de la política antiinflacionaria del gobierno. Porque, repito, Pablo, acá le estamos dando la espalda a la ciencia, le estamos dando la espalda al sentido común. Los países, el grueso de los países del mundo, y son casi 200, ya le ganaron la lucha a la inflación porque entendieron que la ciencia exacta, prácticamente, determinó que la inflación es un fenómeno monetario. Hay que darle a la gente ganas de ahorrar en la moneda que emite el Banco Central y el Banco Central tiene que emitir la menor cantidad de dinero posible para financiar el déficit o nada, para financiar el déficit. Mientras nosotros no entendamos eso, vamos a prohibir exportaciones, vamos a fijar precios, vamos a subsidiar precios y la inflación no va a bajar. La inflación es un fenómeno monetario acá, en la China, en Marte, en todos lados. La campaña, le hago la última, ¿el votante está más inclinado hacia el tema de la vacunación o hacia el tema de la economía? Porque en algún momento entramos con esta historia, salud o economía, y algunos creen que la vacuna es determinante en la campaña y otros creen que siempre en el argentino manda el bolsillo. ¿Cómo están sintiendo esto en la recorrida que hace? En la recorrida estamos sintiendo que la gente tiene miedo de llegar a fin de mes con el salario que cobra, tiene miedo a perder su trabajo, tiene miedo a perder la vida cuando va a trabajar, la tiene miedo cuando vuelve del trabajo a la casa, tiene miedo a perder la vida por el COVID. La gente tiene bronca. No es que yo sea soberbio cuando digo las cosas, sino que represento la bronca de la gente. Bronca con un sistema de ideas defendida por una corporación política que ha llevado al país al borde de la miseria. Nosotros somos la verdadera oposición, la verdadera cura para toda esa enfermedad que ha generado la corpopolítica. Se necesita apertura al comercio, comerciar con el mundo, ver al mundo como una oportunidad, no como una amenaza como nos venden algunos sustituidores de importaciones. Un Estado más chico para cobrar menos impuestos, la gente no da más de pagar impuestos. Y leyes laborales que benefician al trabajador, pero que al mismo tiempo le den ganas al empresario de tomar gente en blanco o tomar gente en general. Es el camino por donde hay que ir. José Luis, hoy se conoció una noticia muy extremisora que tiene que ver con lo que sucedió en Florencio Varela, en el conurbano bonaerense, donde se realizó, ahora lo vamos a tratar, no obviamente, pero se produjo un violento enfrentamiento entre bandas narcos que dejó tres muertos. Temen que en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano empiece a ganar terreno el narcomenudeo, el narcotráfico, como sucede, por ejemplo, en Rosario. Sí, por supuesto que tenemos ese temor. Ahora, el narcomenudeo se puede combatir con absoluta eficiencia con policías infiltrados. No sé por qué no se hace eso. No sé por qué Bernie, en lugar de cacarear tanto como cacarea contra la ministra de seguridad no se pudo ni enfrente en serio contra los narcos. Ahí hace falta una voluntad muy clara desde el punto de vista político. Nosotros sí tenemos claro que hay que hacer grandes reformas en el sistema de seguridad. Por ejemplo, remuneremos a la policía como corresponde. Por ejemplo, la política que le dé un espaldarazo a la policía cuando la policía usa su arma reglamentaria frente a un delincuente contra un inocente en lugar de empalarlo como el caso de Chocobar. Que las penas sean de cumplimiento efectivo. Por ejemplo, esas cosas son las que hay que hacer. Y que los jueces fallen con menos complejo de culpa del que fallan por la maldita doctrina abolicionista de Zaffaroni. Que culpen cuando hay que culpar sin complejos. Pero para eso se falta una gran decisión política, mucho huevo y mucho barrio también para hacerlo. Bueno, les agradecemos a los dos. Estamos hablando con todos los candidatos. Gracias, José Luis Espert y Carolina Píparo desde Bahía Blanca en plena campaña. Falta un mes para que votemos en las PASO. Así que estamos ya entrando en cuenta regresiva y ahí arrancamos nuestro tramo con Espert y con Píparo que están en Bahía Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!